Estamos viendo un boom de los créditos hipotecarios. Sin embargo, como la mayoría se ajusta por inflación, tiene los siguientes riesgos. En la ciudad, 3 de cada 10 inmuebles se compran con un crédito hipotecario. Es decir, el banco participa en esto. La mayoría de estos préstamos son atados a la inflación. Por lo tanto, pueden llegar a representar la cuota de la totalidad de los ingresos. En un escenario de inflación moderada en 20 años, en la que los precios igual le ganen a los sueldos, la cuota puede representar el 41,5% de los ingresos de una familia. En cambio, en un escenario de alta inflación en la que los precios le ganan por 7 puntos a los sueldos en 20 años, la cuota puede equivaler al 94% de todos los ingresos de la familia. ¿Cómo la cuota no puede superar un tercio de los ingresos? Entonces, no aumenta lo que uno paga mes a mes, pero sí se estira el límite de vencimiento del préstamo hipotecario. Es decir, uno puede no terminar de pagar nunca la casa de sus sueños. Inspección